Buenas familia, hoy venimos con un equipo anatómico. ¿Qué sabes de tus OAS? Bueno, quizás tú no lo conozcas, pero él sí que te conoce. Camina cada paso a tu lado, cada día, en cada momento. Y decimos que camina a tu lado porque se encuentra... Ya conocéis nuestro modelo anatómico. Se encuentra ubicado en las últimas lumbares, tiene esta disposición y baja hasta tu ingle. Es decir, sale de la parte posterior de vuestra espalda y baja por delante las crestas ilíacas hasta llegar al interior de la pierna. Por tanto, una de sus funciones es coordinar el movimiento de vuestra espalda lumbar con vuestras piernas, con vuestra cadera. Es el que se encarga de dar el paso, de ayudaros a saltar. El SOAS también es un músculo importante porque le da un nido, un espacio, un abrigo a vuestros riñones. Vuestros riñones están más o menos ubicados a la altura de D11, D12, L1, más o menos. ¿Vale? Que sería más o menos esta altura. Y el SOAS está en su parte interna. Aquí estaría el SOAS y aquí estaría el riñón. De manera que el SOAS se encarga de darle un acogimiento ahí a vuestros riñones. El SOAS es también importante porque a través de él discurren, salen, recorren todos los nervios que se van a encargar de dar inervación sensitiva y motora a piernas, pies, cadera, la piel, del muslo externo, de la parte superior de los glúteos. Después también el SOAS es importante porque protege y vigila, pero no tanto vigila, sino que es como el guardaespaldas, por así decirlo, de vuestra aorta abdominal. La aorta abdominal va pegada a los cuerpos, a la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Esta parte sería aorta torácica y esta parte sería aorta abdominal. La aorta abdominal es la que se encarga de distribuir la sangre a toda la extremidad inferior, desde vuestro abdomen, piernas, pies, hasta el último dedo, al pequeñito, hasta ahí llega la sangre. Y después también el SOAS se encarga también de ser el guardaespaldas de vuestra vena cava, que es la que recoge desde abajo del todo toda la sangre que viene cargada de desechos y de toxinas y que es llevada de nuevo al corazón para ser depurada y que vuelva a salir por el otro lugar, por la sangre arterial. El SOAS es importante también porque guarda relación con vuestro músculo o diafragma. ¿Os acordáis que habíamos hablado del diafragma en un vídeo anterior? Bueno, pues, diafragma y SOAS son súper colegas. Y digo que son súper colegas, uno, porque son vecinos. El diafragma, ¿os acordáis que estaba a esta altura y que tenía dos pilares? Estos dos pilares, que son musculares, obviamente, están súper cerquita de los puntos de origen del músculo SOAS. También se encargan de trabajar en equipo porque junto con la contracción del diafragma que baja cuando cogemos aire y recupera cuando lo soltamos y la contracción del SOAS se encargan de toda nuestra mecánica de respiración, de movimiento de fluido, de caminar, de estar vivos. Entonces, el SOAS también, junto con el músculo ilíaco, que de hecho normalmente los mencionamos juntos, SOAS ilíaco, el ilíaco es un músculo plano que recorre la cara anterior de la cresta ilíaca. En su movimiento se encarga de ayudar a vuestro sistema digestivo, y me refiero por sistema digestivo a los intestinos, tanto grueso como delgado, a realizar sus funciones de digestión y de excreción de desechos, ya que en esta contracción del SOAS ayuda, sobre todo al intestino grueso, en ese movimiento de expulsión de las heces. ¿Vale? ¿Qué más? Muchas cosas, ¿verdad? Y más, que podríamos decir. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el SOAS no se mueve? ¿Qué pasa cuando tenemos una vida sedentaria, cuando no caminamos, no hacemos deporte, estamos sentados todo el día del sofá, vamos a la silla del ordenador, de la silla de la oficina, nos tiramos en el sofá? Bueno, ¿qué pasa, no? Pues que todos estos procesos, toda esta coordinación de movimientos, este fluir de líquidos, tejidos y tal, pues se ve arlentizado, se ve pausado, se ve afectado ya. O sea, las cosas no empiezan a funcionar del todo bien. Entonces, pues a veces sucede que, por ejemplo, vienen esos dolores de lumbar baja que no entendéis muy bien por qué, pero ahí están. Acordamos al principio del vídeo, como os he dicho, que el SOAS inserta en las lumbares bajas, ¿ok? Puede también veniros esa sensación de piernas pesadas, de como de entumecidas, de estar mucho rato sentado, pues la sangre no circula de la misma manera y el músculo SOAS no funciona, no se activa este mecanismo de retorno sanguíneo. Podéis sentir, a lo mejor, también hormigueo en la cara externa del muslo o en la parte superior del glúteo. Eso es debido a una de las ramas del plexo lumbar, que se encarga de la sensibilidad de esta zona, que las ramas nerviosas atraviesan el vientre del músculo SOAS, por tanto, si este músculo está sin activar, está sin moverse, las fibras se quedan ahí como, ¿sabes?, enganchadas. Entonces, ese nervio no va a tener un buen deslizamiento, una buena transmisión de impulso nervioso. Entonces, camina, salta, juega, corre, monta en bici, patina, baila, muévete. Todo se soluciona caminando. Dale el paso a tus SOAS.